...que yo esperaba, porque en mucho tiempo he estado esperando algo positivo de usted y tal vez tardé mucho en decir esto, ¿verdad? En hacerle esto. Pero salió de mi corazón, ¿verdad? Porque nunca nadie me obligó a nada. Yo no, nadie estuvo a la fuerza con nadie. Ahora, yo lo que quiero comentar es de que si usted tomó con exactitud esa decisión, yo sé que no soy el último hombre y usted tampoco es la última gota de agua en el desierto, porque seguramente, si usted no me quiere, me van a creer dos más, pero ese no es el tema ahora. Ahora bien, si, dado caso, vienen, como dice usted, vienen chavas, me dan detalles, yo voy a poder agarrar, no, eso es suyo, agárrenselo, yo se lo compré, se lo regalé con mi corazón. Me vuelvo. Yo se lo regalé. No me importa hacer lo último, si me permite todavía finalizar aquí, yo sé que tal vez lo último que usted me permita, pero ahora continúo con eso, de que como siempre vienen suscriptores y todo, y tal vez yo les agrado y me vienen a tirar la onda, a partir de ahora en adelante, por favor, no me vaya a hacer ni un puto escándalo, porque no quiero saber nada de ustedes, no quiero que me vaya a hacer escándalo, no quiero que me vaya a hacer pasar vergüenza frente a la gente. A partir de ahora, usted con su camino, yo con el mío, yo me voy a enamorar seguramente de alguien más, usted de alguien más, pero ahora sí, mire, que viene alguien a tirarme la onda, si quiere hacerle cara, háguelo, háguelo, pero no enfrente de mí, porque no quiero saber nada de usted, y ya no quiero que haga haciendo sus escándalos, sus actos de niñato que hacía, así que, si esa fue su decisión, lo entiendo, lo asimilo, está bien, lo entiendo, aunque me duela, lo tengo que aceptar, y eso es lo que yo pido de ahora en adelante, si de verdad ya no quiere nada conmigo, está bien, lo acepto, en esa que damos, pero a partir de ahora en adelante, seguramente yo voy a tener un amor nuevo, estoy seguro, pues no me interesa ahorita, pero hay que quede en usted, yo ya no quiero saber nada de usted a partir de ahora en adelante, me va a doler, sí, pero yo sé que es lo que hay, y eso quiero que le quede claro, ya no quiero saber nada, yo sé que usted ya no quiere saber nada de mí, yo tampoco quiero saber nada de usted, ya no quiero ni que me ande celando por aquella, ni yo celándolo por aquel, si me mandan una carta, me mandan flores, me mandan comida, me mandan de todo, por favor no me cruce ni una palabra, porque yo ya no voy a tener humor para soportarlo, porque yo soy hombre, yo me he controlado también, yo le he dicho tranquilices y todo, porque yo le puedo levantar la voz, pero conscientemente yo sé que la quiero, entonces nunca lo he hecho, no le puedo levantar la voz a alguien que yo quiera, pero a partir de ahora todo va a cambiar, y si usted sigue siendo con sus huecadas así, me va a escuchar, y sinceramente me va a escuchar, pero yo sé que eso ya no va a pasar, así que si esa fue su decisión, está bien, lo acepto, lo asimilo, y es lo que hay de verdad, discurso de verdad, ya no todo era como cuando decían, ya luego ustedes decían ahí toda la gente que, ya luego toda la gente decía ahí que Isa, no se apura, tenés una gran mujer, sí, es cierto, la tengo y todo, pero con cosas así es, no, no se puede vivir así en una, que no se puede tío, no se puede, como alguien que supuestamente le está demostrando amor, ahora llega a este punto de que ya no quiere saber nada de mí, no se lo cree ni Dios, pero allá está bien, ojalá me hubiera dicho eso antes, de verdad, para no llegar a este punto, ni tampoco para mí eso, todo no es una vergüenza, porque de que tenía que pasar, tenía que pasar, no se lo pedí, no se lo hizo, lo hizo de corazón, no es para que ahorita me esté diciendo que no hubiera esperado, para que no llegara a este punto, no joder, sí, pero sinceramente viéndolo bien, ni siquiera esto te merece, si usted lo dice, no hay problema, no sé si ustedes me permiten también yo, claro, tiene su palabra, porque la verdad que yo también no me siento bien, porque, la verdad que sabemos que yo, esa de ella no ha andado, y ni sé qué ha pasado, ahora yo me quedo con esa duda de mí misma, porque ella lo rechazó de esa manera, porque antes yo miraba que sí se llevaron bien, pues aquí yo dudo de todo esto que pasó, y espero Elisa, también vos te entendás, a lo que Elisa te dijo, que pues nada del mundo, vos te le atreveses enfrente, pase lo que pase, vos deciste a un lado, porque no sos nada de él, así como vos lo dijiste, no sos nada, no sos nada, porque como él dijo, no te ha dicho ni una palabra mala, porque él sentía que te quería a vos, pero vos resultaste que no, y si de repente, algún día, bueno, yo como no ando con ella, ella comete un error grande, de los que él te dijo, que ya no vayan a pasar, yo sé que para eso, las doña Cristi, ella que me lo dice a mí, para yo poder, corregirte más, espero que esto, no nos haya dicho de un juguete, porque espero que lo hiciste en serio, y lo cumplas, y que ya no estés cerándolo ya, porque el majete, si no va a ser tiempo, eso muy dios, ya no tiene, ya no tiene derecho a nada, sobre él, porque esto que te hizo él, no de la noche a la mañana, lo vamos a hacer, decir ahorita, lo pensé y ya lo hice, a él le costó hacerlo, para que vos así, deje de todo, para que vos no le resigas nada, pero tampoco se lo está pidiendo, que usted lo hizo, lo hizo el corazón, no es para que ahorita, está ahí, no sé por qué vos, te pusiste así con él, porque yo no andaba con vos ya, pero como te digo, de tu corazón haya nacido, todo lo que ya le dijiste, y que te quede bien claro, que ya enfrente de él, vos no te atreveses, pase lo que pase con él, se le asome así, la persona que sea, vos no tenés nada, que ver ahí en ella, muchas gracias a ella, por el tiempo, que usted estuvo con ella, pues yo nunca vi que, a usted le faltaba el respeto, siempre la respetó, pues y, a mí me duele saber, que no llegaron a nada, pero, si ella sí lo decidió, pues, yo no sé, qué pensó ella para hacerlo, y ahí, espero que no se arrepienta, todos me disculpan más, por pasar esa vergüenza, aquí, en general, no, usted no es vergüenza, porque si yo no me siento bien con él, pues, por eso te digo, por lo que hiciste, porque vos sabés las cosas, yo no, pero por lo que yo sabía, que andabas bien con él, pero aquí no, no sé qué pasó, no entiendo, eso era lo que se veía, no se preocupe, gracias por su palabra, gracias por el cariño, que usted me tomó también, porque yo molestaba con ella, le decía, suegra, ¿qué pasó ayer? no me molestaba yo así con ella, y todo, ella me daba su confianza, y le agradezco mucho, incluso ella también, obviamente, ella también quería que nosotros, fuéramos parejas, pero, ya ella lo escuchó también, ya no es que se lo vayan a contar, ella lo escuchó, lo vio, su hija dijo que no, y ella es la que manda, ¿verdad? su vida, su sentimiento, y yo mando el mío, de su corazón nació lo que dijo, pues para mí, está bien, y no me meto en la niña, que si lo que va a hacer con su vida, pues por qué. Y si no lo hubiera dicho, entonces hubiéramos estado con esa mentira toda la vida, entonces, también parece, no quiero ser irónico, pero le agradezco su sinceridad, no es ironía, ni nada de eso, un agradecimiento de verdad, por su sinceridad, porque no podía yo vivir engañado toda la vida, ¿verdad? y yo sé que este amor que siento por usted, tampoco se va a terminar mañana, pero ya no le voy a dar patas para que siga caminando, ¿verdad? ya lo que pasó, pasó, está bien, tuvimos una historia bonita, ya está escrito, ya está punto y finalizado, eso está claro, y de ahora en adelante, punto y seguido, y cada quien, con su vida, con su nueva vida, su camino, y pues, pues no sé, lo que toque, lo que hay, no se puede, a la fuerza ni la comida es buena, si es cierto, y como a ley, si la otra persona no quiere, uno puede seguir adelante, y tampoco puede seguir rogando uno, porque a ley, la persona tiene su palabra, de decir sí o no, y pues, ahí como dijo aquel, la Elisa sabe por qué, y pues, quizás, lo tiene que entender, porque, no, eso no, tranquilo, está viendo lo que hizo la Elisa, si, porque le fue sincera, decirle que no, porque tampoco podía estar con eso, engañando a Isa, pues una mentira, a Isa, a Isa, a Isa, sí, la verdad, hay que ser fuerte, Isa, tranquilo, ya, todo muy, ya te aclaró las cosas, que no quería nada, es mejor que le dijo ahorita, pues, porque no podía, estar ocultando, más y más, y más, que mejor luyen, porque cae y queme, está tranquilo, dice, si, la verdad, que, hasta nosotros, nos lo lleva, por escuchar, ok, sí, vamos a hacer, estamos en el, está, sí, 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 quisiera salir de esa realidad, no, no me siento bien, ni yo mismo, ni yo mismo, no me siento bien, el que no arriesga, no pierde, sí, sí, el que no arriesga, no pierde, no pierde, no, 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 Gracias.